Muchachos a las autoridades para que ellos miren y se hagan cargo de los individuos estos Lamentablemente son muchachos muy jovencitos No queremos verlos mañana por allá, tirados en alguna orilla de las carreteras Archivos Miedo Este es el caso que ha impactado a Colombia Las imágenes que ves a continuación son reales Es un video donde se escucha decir Son muy jovencitos, no queremos verlos mañana tirados en la orilla de la carretera La voz es un comerciante del municipio de Tibú Que se encuentra al norte de Colombia en la frontera con Venezuela Pero en cambio las imágenes es de dos presuntos ladrones de origen venezolano Quienes habían sido detenidos y estaban atados de las manos Y es que sí, en esa zona los robos son algo común Y obviamente los comerciantes y vecinos ya estaban hartos Es por eso cuando estos dos jóvenes venezolanos fueron descubiertos robando De inmediato fueron acorralados, detenidos, amarrados y grabados Según comentan los testigos Tanto los comerciantes como los vecinos llamaron a la policía 12 veces Y la policía nunca contestó el teléfono Es por eso que estaban bajo su responsabilidad Pero no sabían bien qué hacer con ellos El tiempo pasó y la policía no llegó Pero en cambio, dos hombres armados Pero en cambio sí llegaron dos hombres armados Quienes simplemente tomaron a los jóvenes Los montaron en sus motos y se los llevaron Eso sí, lo perturbador pasaría después Ya que a las horas, los dos chicos fueron encontrados sin vida Cada uno con una herida en la cabeza Y tal cual como se había dicho en el video Estaban tirados en una calle con cartones colgados que decían por ladrón Sí, y es que recordemos que en el video la voz dice Son muy jovencitos No queremos verlos mañana tirados a la orilla de la carretera Inmediatamente el caso se hizo viral Y generó conmoción tanto en Colombia como en Venezuela La historia tuvo más notoriedad Porque en un principio se dijo que los jovencitos Tenían 12 y 15 años Pero en la realidad eran un poco más grandes Uno tenía 15 y el otro 23 Ahora bien, a ellos se les había pillado robando Tan solo unos pantalones en un comercio Sí, simplemente sin que nadie los viera Habían tomado un pantalón Solo eso y nada más Luego serían detenidos, grabados Y al final, llevados a un triste desenlace Ahora bien, la familia de uno de los jóvenes ha hablado Y la verdad lo que comentaron es algo muy triste Por ejemplo, la tía de uno de los jóvenes dijo lo siguiente Yo no puedo hablar nada de lo que pasó Pues mi sobrino se vino para Colombia A buscar una mejor calidad de vida Y mire lo que le pasó Mi sobrino estudiaba allá en Venezuela Era un niño muy juicioso Pero como la mamá estaba enferma Lo dejó todo y se vino a buscar trabajo Y tal cual Según las autoridades A los 13 años De Venezuela el chico llegó a Colombia Y trabajaba como recolector en un cultivo de hoja de coque Pero no le era suficiente Y por eso, un mes antes Se había juntado con otro joven Para hacer pequeños robos Como el que terminó con su fallecimiento Sí, esa es la triste vida de un menor Que salió de su país Venezuela Buscando un mejor futuro Pero solo encontró un infierno Por su parte, el otro venezolano Se sabe que era padre de una niña Y que hasta el momento su familia No ha logrado reclamar el cuerpo Ahora bien, según testigos Los vecinos y comerciantes No querían lastimarlos Aunque sí tenían el plan De pasearlos por las calles Para que pasaran la vergüenza Pero al final eso no ocurrió Y la tragedia llegó Y al final el caso ha llegado a nivel nacional Te digo No solo impactando a Colombia Sino también a Venezuela Y ha dejado ver varias duras realidades En primer lugar Es triste, pero es cierto Que alguien puede perder la vida Simplemente por un pantalón En segundo lugar Que millones de venezolanos Han tenido que escapar de su país Por la falta de oportunidades que hay Se calcula que incluso en los últimos años Uno de cada tres venezolanos Ha tenido que dejar Venezuela Ahora bien Que en Colombia Hay lugares sin ley Donde grupos armados Toman el control Y hacen algo que le llaman justicia Por cuenta propia Y los ciudadanos de esta zona Están tan desprotegidos Que incluso ni siquiera la policía Quiere meterse en el lugar Y es que te repito Llamaron 12 veces a la policía Y ni siquiera contestaron Es así que en esa zona de Colombia La policía Incluso el ejército Tienen miedo Una realidad perturbadora De la cual pocos quieren hablar Ahora que conoces esto Yo te pregunto ¿Tú qué piensas? Ahora es momento Que te suscribas A Archivos Miedo Ya que así podré seguir Haciendo videos como este Además Conoce mi canal de curiosidades Y datos inteligentes Tu cosmópolis Te prometo Te va a encantar Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Chau